Había una vez un pueblo escandinavo llamado los vikingos, que heredaron las creencias y tradiciones de los antiguos pueblos germánicos. Su mitología está llena de criaturas asombrosas y de historias que explican las complejas relaciones entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Para los vikingos, las divinidades principales eran los Aesir y las Asinjur. Vivían en el reino de Asgard. Y su jefe era Odín, el dios del conocimiento, la poesía y la inspiración. Odín era tuerto, porque había sacrificado su ojo izquierdo en el pozo de Mimir. Para conseguir la sabiduría infinita. La esposa de Odín, Fridge, poseía el don de la evidencia. Hablemos un poco de sus dioses. Loki, el dios del caos, la mentira y el engaño. Thor, era el hermano de Odín y poseedor del martillo mágico Holnir. Valder, es hijo de Odín, dios de la belleza y la inteligencia. Skoffun, diosa que guiaba a los seres humanos hacia el amor. Además de estos dioses, los vikingos creían en otras dos clases de seres divinos. Los Banir, dioses del mar, el viento, los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Los más importantes son Hort, dios del viento. Su esposa Skadi, la cazadora. Sus hijos Frey, dios de la lluvia. Y Freya, dios del amor. Con el tiempo, los vikingos terminaron fungiendo en un solo personaje. A las diosas Freya y Frigg. Los Jotun. Seres inmortales, enormes y monstruosos. Pero también sabios y ricos. Son los equivalentes de los gigantes y los titanes de la mitología griega. Yggdrasil y los nueve mundos. Los vikingos creían que existían nueve mundos. Y que todos ellos estaban conectados por las ramas de un árbol mágico llamado Yggdrasil. Este fresno maravilloso resumaba miel. Y tenía tres raíces. La primera se dirigía a la fuente de Javelgermil. Donde nacen los ríos helados. La segunda raíz iba a la fuente Mímil. Cuyas aguas concedían la sabiduría. Y la tercera a las casas de las Nornas. Tres mujeres mágicas que hilaban el destino de los hombres. Y también el de los héroes. Para estos últimos empleaban un hilo de oro. Los nueve mundos que descansaban en el árbol eran de abajo hacia arriba. El reino de los enanos y los elfos oscuros. Nibgeim, el reino de las tinieblas y el mundo de hielo. Yggdrasil. 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 El reino de los elfos de luz. Asgard, el reino de los dioses. Muspelheim. El reino del fuego. A los pies de Yggdrasil vivía el dios Heimdall. Encargado de proteger al árbol frente a los ataques del dragón Nidhor. Y de los gusanos que intentaban comerse sus raíces. En su rama más alta vivía un águila que vigilaba los nueve mundos. La ardilla Ratatosk corría incansable de las raíces a la copa. Llevando noticias falsas al águila y al dragón. El origen y el fin del mundo. Los vikingos creían que al principio de los tiempos existían solamente el mundo del hielo, Nibgeim. Y el mundo del fuego, Muspelheim. Entre estos dos existía un hueco profundo y vacío. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide. Y activa la campanita para recibir todas las novedades. Allí caían fragmentos de estos dos mundos. Y el hielo y el fuego se mezclaban. De esas mezclas surgieron los dioses. Los dioses tallaron al primero hombre a partir de un fresno. Y lo llamaron Ax. A la primera mujer la tallaron a partir de un olmo. Y la llamaron Embla. De ellos descienden todos los seres humanos. Según las creencias vikingas, al final de los tiempos las fuerzas del mal terminarán triunfando sobre las fuerzas del bien. Loki y sus hijos se liberarán. Y los habitantes del reino de los muertos atacarán a los vivos. Eso desencadenará una batalla final entre el bien y el mal llamada Ragnarok. Los dioses están destinados a perder esa batalla y a ser destruidos. Según las profecías, incluso su jefe, Odín, terminará muriendo devorado por el lobo Fengrir. Aún así, los vikingos pensaban que algunos humanos y dioses sobrevivirían a Ragnarok y podrían empezar un nuevo ciclo de vida sobre la tierra. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado.